No sé si cuánto voy caminando Que alguien me diga que estaba pasando Y mientras tanto te estoy llamando Si no contesto sigo tomando No encuentro la manera de ya no pensar en ti Las luces de la calle me susurran dónde ir Hago mucho daño, ya no quiero ser así La ciudad me vio sufrir Y ahora que no estás aquí Solo quién me hará borrarte de mí No, no pude evitar el dolor Pongámosle pausa al amor La luna no me mira, está toda fundida Pregunta por qué descubrí lo que quizá algún día No tengo respuesta, la noche me contesta ¿Cuál todavía puedo decir una palabra honesta? No, no pude evitar el dolor Pongámosle pausa al amor Las palabras se hacen malas Te atraviesan si no fueron bien pensadas Y esta vez, no paré Las palabras que sabes te dispares Y ya sé, no me quieres ver Pero aún sigo buscándote antes de la hermana Quisiera verte y poder decir No dejaré que esto acabe aquí por culpa de mí No, fue inevitable dolor Malditas canciones de amor Ocho y de noche son las velas doce Mostrándote un lado oscuro que nadie conoce Intento dorarme, colpado y sábame Porque es mi culpa y ahora todo está Mal, mal, muy mal, todo la surpe mañana puede estar Más, mal No, no pude evitar El dolor Pongámosle pausa a la luz La luna de la media está confundida Pregunta por qué destruirlo que quise algún día No tengo respuesta, la noche de contestar Cuánto darías por decirle una palabra, ¿dónde estás? Siendo sincero, quizás todo esto tenía que pasarnos así Pongámosle pausa a la luz Pongámosle pausa a la luz Pongámosle pausa a la luz